Nicaragua se encuentra entre los países con un índice bajo en percepción de la corrupción, según el más reciente informe de transparencia internacional, que indica que el país ha experimentado una caída significativa en los últimos 10 años y se encuentra junto con Australia, Canadá, Chile, Chipre, Guatemala, Honduras, Hungría, Líbano, Filipinas, Siria, Turquía, Estados Unidos y Venezuela. El índice de percepción de la corrupción 2021 fue publicado hoy e indica que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, con escaso o ningún progreso en el 86% de los países evaluados en los últimos 10 años. Transparencia Internacional identificó que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consciente puntuaciones más bajas en el índice, como es uno de los casos de Nicaragua. La complacencia en la lucha contra la corrupción de pie a violaciones de derechos humanos de mayor gravedad y socava la democracia detonando así un espiral vicioso. Conforme se erosionan los derechos y las libertades y se debilita la democracia, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar aún más la corrupción, asegura el informe. El índice de percepción de la corrupción clasifica a 180 países y territorios, según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, en una escala de cero, muy corruptos, a 100, muy limpios. La puntuación media global se mantiene en 43 puntos por décimo año consecutivo y dos tercios de los países no llegan a 50. En el caso específico de Nicaragua, tiene una puntuación de 20, lo que la posiciona con un índice de corrupción elevada. El informe recomienda a estos países cumplir sus compromisos en materia de corrupción y derechos humanos y llama a la población del mundo entero a unirse y exigir el cambio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.